Nos sumergimos en fondo de bikini, investigamos sus vidas de cerca y te lo contamos todo. Este es Bob Esponja. ¡Guau! ¡Me ha reconocido! Debido a su aspecto amarillento y cuadrado, pude ser confundido con una esponja de cocina. Pero no te equivoques, porque el verdadero Bob Esponja siempre lleva pantalones cuadrados. ¡Ah! ¡Mis pantalones! Bueno, no siempre. Bob vive en una piña. Tiene un caracol llamado Gary. ¡Trabaja en el crustáceo crujiente! ¡Le gusta cazar medusas! ¡Y su mejor amigo es Patricio! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Ya solo nos falta saber la marca de sus calzoncillos! Momentos estelares de Bob Esponja y compañía. De lunes a viernes a las 8 menos 25. Con Nickelodeon, tú eres el primero.